Hay un lugar, que no puedo decir el nombre, pero nuestros compañeros lo visitan. Tú lo visitas. Y tengo una cámara de seguridad. Ahora resuelve. Es el video. A ver. Donde está la diversión al máximo. Ay, no queda de ser. Si se puede. Ahí va. Chavis, ¿ya no me van a dejar entrar, Chavis? No, hombre. ¿Qué es esto? No sé, no lo he visto. Qué feo. ¿Qué es esto? A ver. ¿Quiero verlo? Chavis, ya no me van a dejar entrar, Chavis. Acabo de rentar la casa apenas. No seas mentiroso, te metiste en la casa enfrente de tu suegra. Pero la estoy rentando. La estoy rentando. No me metí. Ajá, no invitaste. Chavis, este no. Ya se acabó el video. Ah, come solo. ¿Qué pareces? ¿Qué es esto? Juro come, come, come. Ay, ya no cabemos. Se parece a mí, pero no, no soy yo. ¿Me parecen sus ojitos? No vayan a cargarlo con todo y periquera. No, Chavis, la van a quebrar, Chavis. No, no, la van a quebrar. No, no, la van a quebrar, no vayan a quebrar con todo y periquera. No. No lo vayan a hacer, un paseo. No, no, la van a quebrar. Pásame el iPad. Pásame el iPad. ¡Ahí va! ¿Qué pasó con tus ojos? Ay, pobrecito. Ay, chiquito. ¿Cómo dijo? ¿Todo bien? No, que quería ser alto. Ahí está la altura. Siéntate tú solo, ándale. Siéntate tú solo. ¿No puedo solo? Ándale. El solo, Nico. Ahí está. Ay, sí puede. Ya niño gratis. Ya niño gratis. Ya niño gratis. ¿Estás a gusto? Besito, besito. ¡Ay! Tiene premio. Te acabas de ganar un besito de Aleida porque ya te supiste subir solito. Ay, hermoso. ¡Ay! ¡Ay! Aquí no obligamos a nadie. Aquí a nadie. ¡Oh! ¡Ay! ¡Nadie, nadie! Párate, espérate, espérate. Tú, Chavis. Chavis, déjame la digo, espérate. Tú dijiste. ¿Qué dije? Casándote, no importa. Primero es el... Es el... Primero es el trabajo. Ella te conoció en un trabajo y sabe a qué te dedicas. Es correcto. Entonces, no sea... No sea qué. No sea qué. Un beso. No sea qué. ¿Eh? Ay, la manita. Déjenmelo en paz. ¿Estás a gusto ahí? Te amo. La verdad, sí, ya quiero que me sirvan. Tengo hambre. Te amo.